Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Por las noches al amanecer, caminando juntos tú y yo Cartas de amor en el home, se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, no, ella es mi felicidad Nada como hoy juntos tú y yo Mi camino debes andar El honor no lo perdí, es el heredera de mí Nada como hoy juntos tú y yo